¡Aplausos! Tan dentro de mí que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. ¿Cómo buscan las olas, la orilla del mar? ¿Cómo busca un marino su puerto y su hogar? Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás no en dolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Darada, aquí en manos y en manos y en manos, aún recuerdes el tiempo de aquel ayer, ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!